Buenos días y bienvenidos a conocer las condiciones meteorológicas de la mañana. Abundante nubosidad se espera en el Caribe, donde son posibles algunas lluvias en Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Atlántico y sur de Córdoba. Persisten las condiciones nubladas y lluviosas en el archipiélago, donde además se podrían experimentar algunas descargas eléctricas. El tiempo seco previsto en el Pacífico podría haberse interrumpido por algunas precipitaciones en Chocó y Valle del Cauca. Las lluvias de los Andes serían ligeras y moderadas y se concentrarían en los Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero y el occidente de Boyacá y Cundinamarca. Si bien se espera tiempo seco y semi nublado en la Orinoquía, no se descartan algunas lluvias en el nororiente de la región. La Amazonía espera un cielo entre semi nublado y encapotado. Por lo demás, se espera que las lloviznas se extiendan sobre todo el territorio. Finalmente, la capital promete una mañana encapotada, acompañada de lluvias sectorizadas en amplios sectores de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas activas a nivel nacional. Máxima alerta por probabilidad de crecientes en los ríos que descienden de la parte occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Atención a los niveles altos en el río Magdalena, entre los municipios de Calamar y Barranquilla. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del agua gira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en amplios sectores de los Andes y el Pacífico. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente y centro del Mar Caribe y en el centro del Océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.